Jorge Glass se convirtió en el privado de libertad número 51 de los que se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. Sobre él pesaba una orden de captura por la investigación del caso Reconstrucción de Manaví por presunta malversación de fondos en 2016. El ex vicepresidente fue detenido en la ciudad de Quito la noche del viernes 5 de abril, cuando una operación de grupos de élite del JIR de la Policía Nacional y el Grupo Especial del Ejército ingresaron a la Embajada Mexicana en donde Glass permanecía en condición de huésped desde el mes de diciembre del año anterior. Tras el operativo fue llevado a la unidad de flagrancia en el centro norte de la ciudad. Allí permaneció por nueve horas donde fue revisado por paramédicos y conocido su estatus legal. Hace pocos minutos nos acaban de notificar y aclarar que el ex vicepresidente se encuentra aquí en instancia de flagrancia. Pasadas las 7.20 de la mañana del pasado sábado salió del edificio en medio de un contingente policial. Fue transportado en un vehículo táctico, escoltado por varios carros blindados y llevado al aeropuerto Mariscal Sucre. Allí en una aeronave de la Fuerza Aérea Ecuatoriana despegó con rumbo al puerto principal a las 9 de la mañana. A su llegada a Guayaquil fue ingresado directamente al complejo penitenciario, informó Mauricio Sánchez.